Déjame decirte que en el vídeo de hoy te voy a traer una página web que nos va a estar regalando seguidores en Instagram pero es que a mayores también nos va a poder regalar likes en Instagram y visitas en Instagram todo de forma totalmente gratuita así que si quieres saber qué web hemos traído en el vídeo de hoy por favor quédate hasta el final del vídeo. Muy buenas chicos y chicas y bienvenidos a un nuevo vídeo Pues sí, en el vídeo de hoy hemos traído una nueva página web que nos va a permitir conseguir estas cosas de forma totalmente gratuita pero me gustaría antes de nada mandar un saludito a determinadas personas Voy a mandar un saludito para TheDoc, otro saludito para Gilberto Meléndez, otro saludito para Denis Sánchez, otro saludito para Julie Barra Baja Royale otro saludito para Ángel, otro saludito para Belanov Michao y por último un saludito para Evelyn Nalmirón A ti te gustaría ser saludado como estas personas en futuros vídeos, solamente tienes que hacer lo mismo que han hecho estas personas y es bajar a los comentarios y pedirme un saludo, no te preocupes si en el vídeo de mañana o en el de pasado no sales lo que pasa que es que a lo mejor ya les tengo previamente grabados y previamente ya están programados en el canal Así que tú síguelo intentando, si quieres que te salude en un vídeo comenta que te salude en cualquiera de los vídeos que tengo en el canal y poquito a poco iré recolectando todos estos saludos y al fin y al cabo seguro que tu saludo sale en un futuro vídeo Y también me gustaría decirte una cosa y es que ahora mismo estamos de promoción en nuestra tienda oficial que vas a encontrar en la misma descripción, en primera línea de descripción en ella vas a poder adquirir servicios para Instagram y para TikTok además de tener unos precios bastante bajos en comparación con otras páginas que puedes encontrar por internet la promoción que tenemos ahora mismo es que si adquieres alguno de los servicios para Instagram de seguidores te van a llegar bastantes más de los que adquieras si adquieres por ejemplo 1000 te llegarán 3000 si adquieres 10.000 pues a lo mejor te llegan 14.000 en tu mano está bajar a primera línea de descripción y leer toda la información bien pues como te he dicho te voy a traer una nueva página web vamos a necesitar una cosa y es pasar el ordenador vamos a ir al navegador de Google y vamos a escribir una cosa pues una vez que estamos en el navegador de Google vamos a escribir followersindonesia.com.id tal y como lo tienes ahora mismo en pantalla y lo que vamos a hacer es acceder a esta página web que es followersindonesia.com.id tal y lo mismo que hemos puesto aquí arriba nosotros vamos a pinchar dentro de este apartado y nos va a cargar esta página de aquí vamos a traducir al español y nos van a decir seguidores Indonesia está claro que los seguidores que nos van a llegar son seguidores de Indonesia pero son cuentas falsas, no son cuentas reales, son cuentas bots lo que pasa que tienen foto de perfil y publicaciones pero bueno nos va a servir perfectamente para incrementar un poquito nuestro número de seguidores ya sabéis que con todos este tipo de páginas web que nos ofrecen este tipo de seguidores que solamente nos sirven para aumentar el número de seguidores le podemos sacar mucho beneficio ahora tu pompte ya no sé si será así pero sé que antes por ejemplo para poder obtener el código de creador de Fortnite necesitabas tener mil seguidores esto es un buen método para que lo puedas obtener y puedas solicitar el código o imagínate que eres una tienda que vendes tus productos por Instagram imagínate que tienes buenos productos, buena calidad pero tienes 50 seguidores está claro que la gente cuando vea tu cuenta no se va a fiar por eso si incrementas un poquito tu número de seguidores estás mejorando tu apariencia frente al resto de personas dentro de Instagram y van a hacer que por ejemplo si tu tienda tiene 50 seguidores sea menos llamativa que si llega un comprador nuevo y tienes pues por ejemplo mil seguidores ya se va a fiar bastante más por eso solemos utilizar este tipo de páginas web una vez que estamos en la web nosotros vamos a hacer una cosa y es que arriba del todo tendríamos un botón que se llama acceso vamos a pinchar ahí y aquí nos va a poner que introduzcamos un username y una contraseña vamos a tener que iniciar sesión con Instagram pero no con nuestra cuenta real para ello vamos a necesitar de una cuenta secundaria si no sabes lo que es esto vas a ir a Instagram y te vas a crear una nueva cuenta esta cuenta tiene que tener obligatoriamente foto de perfil y tres publicaciones como mínimo una vez que ya tengas esta cuenta que es muy importante recalcar que las tres publicaciones sean por separado no me sirve que subas una publicación que tenga carrusel de tres imágenes tienen que ser por separado pues lo que vamos a hacer es introducir el nombre de usuario y la contraseña la pondremos por aquí y vamos a pinchar en Login Now una vez que pinchamos en el apartado vamos a esperar a que cargue un poco a veces suele tardar bastante y otras veces la cuenta secundaria que has iniciado sesión te va a salir un mensaje diciendo que alguien ha intentado acceder a esa cuenta o sea poniendo nombre de usuario y tendrías que aceptarlo diciendo he sido yo quiero que veáis que ahora mismo si traducimos al español nos pone iniciar sesión con tu cuenta de Instagram elija un método de verificación bueno en esta ocasión yo voy a poner correo electrónico y vamos a ir a próximo paso ¿por qué? porque a mí me ha saltado un mensaje dentro de esa cuenta de Instagram yo he introducido el código y quiero que veáis que aquí ya nos pone que éxito inicio de sesión correcto y ya hemos iniciado sesión ¿dónde nos llega ese correo electrónico? pues si hemos iniciado sesión con la cuenta secundaria nos va a llegar al correo electrónico que tenemos vinculado con esa cuenta secundaria que nos hemos creado es un código creo que de 5 de 6 cifras simplemente le vas a escribir y como veréis nos ha iniciado sesión sin ningún problema ¿qué vamos a tener dentro de esta página web? vamos a traducir al español y nos pone que nosotros vamos a poder conseguir seguidores dentro de este apartado aunque nosotros también tendríamos distintos métodos como puede ser mandar me gustas o mandar visitas dentro a los vídeos o mandar visitas a las historias aquí solamente tendríamos que poner nombre de usuario pero ¿qué es lo que vamos a tener que hacer nosotros si lo que queremos es recibir seguidores? está claro que nosotros cuando vemos la página web no nos queda muy claro lo que estamos haciendo así que lo que voy a hacer es dejarlo en su idioma original y dentro de este apartado donde pone autofollow vamos a pinchar en follow vamos a esperar a que termine de cargar y lo único que va a ocurrir con todo esto es que se nos van a enviar seguidores ahora tú podrías seleccionar la cuenta donde quieres que te lleguen estos seguidores lo único que tendríamos que hacer sería cambiar el nombre de usuario para que nos lleguen a la cuenta que nosotros hayamos puesto y simplemente pinchando el botón de follow nos van a empezar a llegar seguidores y cada 24 horas más o menos vamos a recibir estos seguidores pero tienes que tener una cosa en cuenta y es que nunca inicie sesión con tu cuenta real ¿por qué? porque al iniciar sesión dentro de este sitio web la cuenta con la que inicias sesión va a empezar a seguir a la gente dando likes, visualizando vídeos, comentando, visitando historias de forma automática y esto no lo vas a poder detener por mucho que cierres sesión pero bueno, te he explicado una forma bastante sencilla para crecer seguidores con esta página web que me gustaría que implementara chicos y chicas, muchísimas gracias por haber visto el vídeo de hoy nos vemos mañana en un nuevo vídeo y por si no nos vemos luego buenos días, buenas tardes y buenas noches ¡Chao! Te voy a dejar por aquí un vídeo explicándote cómo puedes monetizar cada una de tus publicaciones de Instagram y ganar dinero con ello y abajo un botón por si te quieres suscribir a este canal y no perderte ningún vídeo